Ya estamos aquí, este, vengo con el Carlos, vamos a ir a correr a las escaleras y tenemos cansados porque venía corriendo el güey, pero andamos muy felices, estamos viendo un ciclo de conferencias y estamos muy contentos todos, ¿va que sí, Carlos? Y, pues nada, solo para decirles que voy a empezar con mi canal de YouTube, voy a empezar a subir videos, espero, o sea, ya el próximo mes un video y así cada mes un video, un video, porque no me quiero morir sin saber si lo pude haber logrado o no y me gusta un chingo estar hablando y estar grabando, entonces aquí nos vamos a estar viendo.